Este año lo que implementamos, creamos tres vouchers distintos, dos faciales, uno corporal y gift card, para que por ahí el que no se anima a un tratamiento determinado, puede regalar por un monto determinado. De todas maneras, cualquiera de los vouchers que tenemos en promoción, en el momento del gabinete, se acomoda a la persona, eso se trata acá, no hay ningún problema. Y aparte, tiene una doble chance, porque todos los vouchers van a participar de un sorteo de nuestro tratamiento premium, que es Berju, que es un tratamiento reductor. Bien. Bueno, preguntarte en este caso dónde están ubicados, invitar seguramente a seguirlos en las redes para conocer exactamente cuáles son los tratamientos, e invitar, como decíamos, a que sea un buen regalo para las madres, que tanto tiempo de haber estado el hecho de salir y darse un mimo en un centro de belleza es muy bueno, ¿no? Exacto. Este año es muy particular por todo lo que está pasando y es una buena oportunidad para regalarle a mamá un... Es un mimo, es relajarse, es poder estar tranquilo, vivir una experiencia. Trabajamos con los turnos súper amplios para que mi mamá pueda venir tranquila. Los dos faciales incluyen presoterapia para que también estimule la linfa, drene las piernas, relajen. ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde estamos ubicados? Estamos en Estibariz 44, entre Avenida Roca y 25 de Mayo. Y en las redes estamos en Instagram como Bouza Puerto Madryn y en Facebook como Bouza Estética. Bien. Todos invitados, como decíamos, a chusmear en las redes y a elegir este buen regalo para mamá. Subimos toda la información, aparte tenemos nuestro WhatsApp que es el 284 38 92 50. Se comunican por ahí, Ale las recibe y le vamos bajando toda la información.